¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cita hati, cinta kita kan bersatu, si kau tak mengerti, dapat ku rasakan kemesraan. Malam ini, ku ingin terulang kembali, pertemuan seperti di hari lalu. Akanku lepaskan, akanku curahkan kasih sayang. Kita cinta berkeni, berucap kerinduan dalam hati. Tergali kesan metra, kenangan bersamamu, bersamamu. Oh 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 oh. Semua ini takkan tertupaku sayang. Malam ini, ku ingin terulang kembali. Pertemuan, seperti di hari lalu. Takkan ku lepaskan, takkan ku curahkan kasih sayang. Kita cinta berkeni, berucap kerinduan dalam hati. Tergali kesan metra, kenangan bersamamu, bersamamu. Oh, 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 oh oh Semua ini takkan terlupa los désa Gracias por ver el video. 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 Y Gracias por ver el video. Oh, y 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 En mi vida, mi vida, mi vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video ¡Valleng, Rusy! Pero helping, Screen, Bareleng, Arch läuftortalούs ¡Valleng, Dioses! Ya, życia Frankfurtету P Breakfast! Y Chat guard permitir, SQL, expresident... ял, Nun, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!